Paraguay sigue comandando la clasificación de las eliminatorias para Sudáfrica 2010, pero con un margen que se ha reducido tras la derrota en Uruguay y las victorias de Argentina sobre Venezuela y de Chile frente a Perú. La albirroja suma 23 puntos contra 19 de argentinos y chilenos. Brasil tiene 18, tras su empate con Ecuador. Para el siguiente compromiso en Quito ante Ecuador, Paraguay no podrá contar con Barreto, Julio Cáceres y posiblemente tampoco con Nelson Aedo, pero tiene prestos a Denis Caniza y Víctor Cáceres. La selección parte mañana rumbo a Quito a las 10 horas.